¿Cuál es la relación del psicoanálisis con la ética y la felicidad? Y siempre he querido más preguntar, por ejemplo, ¿dónde está la rabia en el Perú? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es esa gran historia de amor? Si es una historia de encuentro o desencuentro A lo largo de los siglos de la literatura y de la vida en general en el Perú Y para intentar hablar de estos y otros temas Y es un gran honor para nosotros, para mí y para la mula Nuestro invitado de hoy es Moisés Lengli Siempre además, y te pido permiso Moisés para decirlo He sentido un gran, gran respeto por los amigos de mi papá Y para mí es un doble honor por lo mismo estar aquí con Moisés Moisés, bienvenido a la mula Muchas gracias, ahí tu invitación ha sido para mí un honor Gracias ¿Primera vez que vienes aquí a la mula? Primera vez Bueno, es un programa de televisión por internet De manera que lo que conversemos va a salir a la nube, a las redes Y va a quedar, espero, muchos años en Youtube y etcétera, etcétera Entonces lo primero que te quiero preguntar Moisés Más que una pregunta es una curiosidad ¿Por qué decidiste ser psicoanalista? Es una buena pregunta Mi padre era un viejo bolchevique El vino escapándose de Europa En los 30's de la persecución nazi Jodió él Y como la emigración de los Estados Unidos estaba cerrada Acabó en el Perú por esas casualidades de algún pariente que tuvo Él tuvo una militancia bastante activa Y una vez que se casó con mi madre Y bueno, y nací yo Siguió, yo creo, con un intento de una educación sentimental y política Me dio desde muy joven a leer los libros clásicos De la literatura rusa, los Toyers y todos ellos Y también Julio Verne Para que tenga una idea de la ciencia y la tecnología Para alimentar la imaginación Así es, ¿no es cierto? Y al final, creo cuando yo estaría en tercera y media Segunda, tercera y media Para que entienda que no tan solo el marxismo dice que la religión no sirve para nada Me regaló Totem y Tabú Entonces leí Totem y Tabú Y efectivamente, él tuvo éxito La religión me pareció una construcción Producto de un peculiar proceso De perversión de la mente, etcétera, etcétera Pensamiento mágico y todo lo demás Pero claro, eso acabó también en contra del marxismo Que yo acabé considerando, como Marx pensaba En una religión laica Pero de todas maneras, me fascinó tanto el libro Totem y Tabú Que me quedó una curiosidad Que después me llevó a la medicina Para hacer psiquiatría y para hacer psicoanálisis Sin saber yo qué cosa era Ni la psiquiatría, ni la psicología, ni el psicoanálisis Pero de todas maneras se trataba de poder desentrañar Y es lo que Freud había intentado Entonces entré a San Marcos Y después no solamente estudiaste psicoanálisis Sino que lo practicaste Y además creo que has investigado mucho ¿Tu madre era peruana? No, los dos fueron emigrantes escapados De la persecución nazi Porque toda tu reflexión está bien asentada en el Perú Y eso es importante Teniendo padres extranjeros Si eres un peruano muy profundo Pero es que ellos pertenecían a una línea marxista Que en esa época se llamaba el Bund Que decía que tú en donde estás Ahí tienes que vivir, luchar y procurar el progreso de tu sociedad Entonces en donde tú estés, ahí estás Ellos fueron muy activos en su manera de pensar Y creo que en esa tradición Entonces yo me siento, ¿no? Entonces en el Perú quien no tiene de inga Tiene de mandinga Pero no tan solo de mandinga De chino, de japonés, de europeo Aunque tú quieras Entonces somos una mezcla curiosa Y yo ciertamente me siento Claro, primero ciudadano del mundo Y después peruano, ¿no? O primero peruano Y a través de eso ciudadano del mundo O ambas cosas a la vez Ahora, tus padres Vivían de una época de conflicto Según me entienden lo que nos estás diciendo Y de haber sido muy difícil toda esa migración Esto me lleva a preguntarme Por lo que alguna vez escribiste Que es sociedades enloquecidas ¿Cómo es eso, Moisés? ¿Podemos definir desde la metáfora? Desde la literatura O incluso desde la mirada psicoanalítica A un país o una nación Como una sociedad enloquecida Muy fácil ¿No es cierto? El Perú en la época de Sendero Claro ¿No es cierto? La Alemania en la época del nazismo La Argentina en la época de Videla Cada país Y... Mira Si es que me permites Simplemente Escuchar a los candidatos republicanos De los Estados Unidos Son candidatos de locura A lo mejor Va a poderse neutralizar Su chifladura Con ese gran aparato ¿No? Que es la estructura Política norteamericana Pero tú Oyes A esos Yo me aterro Ahora Yo creo que cada sociedad Tiene la posibilidad De transformarse En una sociedad chiflada Dependerá de la capacidad De sus estructuras políticas Si es que la chufladura Puede ser más o menos contenida En un país que se fracciona ¿No? Entonces Lo peor sale Ahora ¿Cómo discernir Moisés Cuando estamos Desde esa metáfora Entre la vida ciudadana Cuerda Y la locura? Bueno La solidez de las instituciones La solidez de las instituciones La solidez de las instituciones Es lo que creo Marca La diferencia Y la participación ciudadana Cada uno En su ámbito De trabajo ¿No? ¿Cierto? Así sea Y si es que tú eres hincha de la U Tú tienes la culpa De lo que está pasando En el fútbol peruano Yo no soy hincha ¿No? Bueno Era hincha municipal Y ya Eso desapareció Pero digamos Si es que tú Perteneces a un ámbito Que es una estructura Social y política Tienes que asumir La responsabilidad De trabajar En esa institución Y si tú no lo haces Estás renunciando No tan solo A tu derecho ¿No es cierto? Sino a tu responsabilidad Es decir Que no ser locos Socialmente Es también un compromiso Definitivamente Porque la locura Siempre Es destructora Y catastrófica Ahora ¿Qué tan lejos Hemos estado De esa locura En el Perú O qué tan cerca Y qué tan posible Todavía podría ser? Mira Nunca Existieron más de 5.000 6.000 senderistas Y sin embargo Por muchos años ¿No? Casi 20 años Paralizaron el Perú Se corrieran Que se perdieron 30.000 millones Tenedores No sé cuánto Y cerca de 70.000 muertos ¿Sí? Entonces tú ves ahí Un proceso De desintegración ¿Ya? Culpable Claro El proceso histórico Pero para mí La estupidez De la Onde La desidia De Alan ¿No? Y un grupo Dedicado De gente De la policía Logró de alguna manera Darse cuenta Por dónde Venía la cosa Entonces ahí Tú ves Que la capacidad De destrucción ¿No? Es muchísimo Mayor Que las posibilidades De reconstrucción Cuesta muchísimo Más trabajo Reconstruir Entonces no Por ejemplo Lo de Alkea Se considera Que no costó Más de 300.000 dólares El echarse abajo Las torres gemelas Sin embargo Las consecuencias Han sido Tremendamente Catastróficas Las consecuencias De la locura Son muy graves Por eso La importancia De cada uno Asumir su responsabilidad En términos De estructura social Y hacer lo que Te toca hacer En donde te toca hacer Ahora Moisés Yo quisiera hablar De la locura Llevada en el tiempo Transgeneracionalmente Serbia Y Bosnia ¿Cómo es posible Que 600 años después Los descendientes De aquellas madres Que fueron Priñadas Violadas Por soldados Bosnios Es decir Servios ellos Decidan vengar Psicológicamente Esto Y se vaya A una cruenta guerra Tratando de hacer Exactamente lo mismo Que les hicieron 600 años Pero además ¿Qué es eso? ¿Locura detenida En el tiempo Y después sale ¿O qué? Así es Mira Es un fenómeno Interesante ¿No es cierto? Porque En Sarajevo Muy bien En la batalla De Sarajevo Los otomanos Derrotaron A las fuerzas Cristianas Dirigidas Por Lázaro Muy bien Entonces Por 600 años Pero fueron Pero fueron Los otomanos ¿Qué te quiero decir? Que los musulmanes De 1990 No tenían Nada que ver Con los musulmanes De la batalla De Sarajevo Era totalmente Otra cosa En apariencia ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Parece que estos odios Transgeneracionales Quedan Y pueden más o menos Permanecer latentes Lo que ocurrió Es que Milosevic Desenterró A Lázaro Lo paseó De pueblito En pueblito Y él es el que En ese afán nacionalista Por eso creo que El nacionalismo Es tan terrible Incita al pueblo A reivindicar Su derrota Y a vergarse De aquellos Que los humillaron Entonces transformó A Lázaro En una imagen De Cristo Y la necesidad De matar a Judas Entonces Eso que era Un acontecimiento Político Lo fusionó Con un acontecimiento Religioso Y eso fue producto Del fraccionamiento De la Yugoslavia En donde Tito había logrado Por supuesto Una unidad Entonces El fraccionamiento Y el nacionalismo Fueron La pólvora Y el fuego Que acabaron Produciendo el estallido Esto te quiero decir Que La mayoría de los países Tienen la potencialidad Porque no hay un país Purito Porque una cosa Es el Estado-Nación Y otra cosa De alguna manera Es la identidad Nacional Y sobre Fraccionamiento Falta de integración El amor En el Perú Como metáfora Vamos a hablar En el segundo bloque Con Moisés Leary De lunes a viernes A las 10 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Un programa Con igualdad de género En barra de mujeres Con coca y años Y genidador Los martes La lucha Por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Los miércoles Los derechos humanos En el tapete Lo justo Con Rocío Silva Los jueves Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Los viernes Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sarra Y solo por Mula TV Este y todos los lunes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello A las 8 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy A las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas Con David Rivera Y a las 10 Un programa con igualdad de género En Barra de Mujeres Con Coca Yáñez Y Jenny Dador Y solo por Mula TV Estamos ya en el segundo bloque Hablando con Moisés Hemos tenido una primera parte Del programa tremendamente interesante Hemos hablado de cómo Toda esta parte destructiva Y tanática se impone Incluso a pesar De las generaciones Y yo quería preguntarte Moisés Si trasladamos esto Al Perú Tú has hablado hace un rato Por ejemplo Que los bosnios Fueron profundamente humillados Y no se trata De tener una mirada Cabizbaja del Perú Porque también hay que preguntarse Por la ilusión Y el optimismo Pero el Perú Como país Psicoanalíticamente Hablando O mirándolo Desde el psicoanalítico Históricamente O históricamente Es un país Que ha sido humillado Claro que sí Te escuchamos Te escuchamos En primer lugar Desde antes Del Estado Inca Ya existían guerras En el mundo andino Los chancas Contra los incas Y todo lo demás Lo interesante Por ejemplo Es que en la guerra Los chancas Contra los incas Era Pachacute Contra Uscobilca Los chancas Fueron derrotados Y eso originó La gran expansión Quechua Sin embargo Ayacucho Los chancas Sin embargo Esta rivalidad Entre chancas Y quechua Entre Ayacucho Y Cusco Quedó eternamente Por decirte Nunca Logró Consolidarse Totalmente Piensa Los senderistas Nunca llegaron al Cusco Era un fenómeno Ayacuchano Si tú quieres Y no pasaron al Cusco La izquierda cusqueña Nunca aceptó Totalmente A ese tipo De izquierda No era tan solo Un problema ideológico Cuando los incas Hacen su gran expansión Con Pachacute Dos o tres generaciones Después Llegan los españoles Muy bien Entonces El estado inca Nunca logró Consolidar La gran extensión Desde Colombia Hasta Chile Argentina Etcétera La conquista Le llegó muy rápido La conquista Llegó muy rápido Y nunca pudieron Consolidar un estado Entonces Esas fracciones Esas fracciones Algunas se pusieron De lado Los españoles Eso se sabe Entonces Los grandes ejércitos Que derrotaron Al estado inca No fueron Los ejércitos españoles Fueron los ejércitos De los aliados De los españoles Que fueron Los antiguos enemigos Muy bien Después Empieza la guerra civil Huáscar Huáscar contra Atahualpa Dentro Y Almagro Contra Pizarro Entonces Hay No tan solo la guerra Del mundo andino Contra los españoles Sino la guerra Dentro del mundo andino Y dentro de los españoles Y entre hermanos Entre hermanos reales Como Huáscar y Atahualpa O entre hermanos simbólicos Como Almagro Y Pizarro Nunca Se resolvió eso Entonces El Perú nace Con un tramo espantoso El de la conquista Pero con traumas anteriores Como la no consolidación Del estado Del estado inca Y el fraccionamiento posterior Y ya como república Bueno mira Además la guerra con Chile La guerra con Chile La gran humillación Pero no es tan solo La humillación Por la derrota Sino la humillación Porque el presidente Se escapa con la plata Por lo menos En la mitología Por las guerras civiles Sucesivas Después de la derrota Con Chile Y los éxitos efímeros Del triunfo económico Por el salitre Primero Por después Por lo bueno Entonces el Perú Nunca terminó De consolidarse ¿No? Los diferentes Grupos étnicos De alguna manera ¿No es cierto? Que después se transformaron En grupos políticos Continuaron guerreando Y si es que habían Periodos de paz Relativa ¿No? Como el estado Sócrates Oleguía Acabaron En catástrofes ¿No? De derramiento de sangre De humillación Y vergüenza Ahora Socialmente Políticamente Se ha reproducido Ese esquema Al interior De la sociedad peruana Mira O sea Hay por ejemplo Políticos Que tratan al Perú De una manera Que el país Siente cierto Rechazo Temor Fastidio Bueno mira Esto empieza Estoy pensando En prácticamente La guerra civil Entre Sancho Cerro ¿No? Y Y Y Y El APRA ¿No? Y yo creo que De alguna manera Eso también Marca ¿No? Está el libro De tu amigo De tu papá De Guillermo Sonday El año de la barbarie Entonces También Estos han sido Ejemplos de peleas Y de Cosas curiosísimas Porque si es que tú Te pones a pensar Por ejemplo La derrota de Vargas Llosa Frente a Fujimori Es una cosa pues para Si es que tú La miras para atrás Un acto suicida Del APRA También Que prefiere a Fujimori Que a Vargas Llosa Claro Sin Ignorar los Errores Voluntarios O involuntarios De la campaña Vargas Llosa Pero Es como que Si fracciones Del Perú Han quedado Aisladas Dando vueltas Una alrededor de la otra Con pérdidas ¿No? De espacio territorial La guerra con Chile Y cosas así Y Moisés En todo esto ¿Dónde está la rabia? ¿Qué pasa con la rabia En el Perú? Porque me preocupa Más que el pasado El futuro Bueno mira Quien nos ha ayudado Enormemente A paralizar O a tranquilizarnos Es El comunismo chino Que se ha transformado En el capitalismo chino Que es el gran Motor De la economía peruana ¿No es cierto? Compran el mineral ¿No es cierto? Etcétera Etcétera Entonces Lo que pasa es que Los empresarios peruanos Creen que es su mérito Cuando simplemente Les han sacado la tinca Ni siquiera por hábiles Y no por Suertudos Entonces Yo creo que Parte del asunto Es la pretensión De la clase alta peruana Que este bienestar Es producto De su ingenio Y de su trabajo Y no toman en cuenta Que es de la suerte Y por eso es que No reparten Y está costando Tanto trabajo No, además Es un bienestar Que viene Tras una larguísima época De no bienestar Así es Y que yo creo que Es un factor Desencadenante De eso que hemos llamado Locura Así es Bueno Porque claro La gran locura peruana Uno digo Fue Fue Sendero Que es un acto Creo yo Religioso En mi terminología Con su Dios Marx Y su profeta Mao Y el Mesías Abimael Entonces Eso Tiene una Gran marca Yo creo que El terrorismo Actual Es el opus Y su intento De apoderarse En pequeño De la católica Pero que es Hay sectores Que es cavernario Que es cavernario Creo que el sector Es meterse con el alma De un montón de gente Que ha estudiado La ultraderecha Es parecida A la ultraderecha Me pregunto Que repite 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 Y repite El Perú Y vamos a empezar Con esa pregunta En el próximo bloque Este y todos los martes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El mundo de las tablas Sala llena Con Eduardo Adrián A las 8 Internet en la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando Toledo A las 9 Con Cintura y Sociedad En Cuéntame Otra Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Y solo Por Mula TV Este y todos los jueves Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El movimiento musical underground En el vicio Con Oscar Soto A las 8 Un programa de programación Es Web Inc Con Antonio Ovnio Y Germán Martínez A las 9 Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Y a las 10 Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Y solo Por Mula TV Continuamos con el tercer bloque Del programa Conversando Y te preguntamos Moisés ¿Qué es lo que en tu opinión El Perú repite 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 Compulsivamente Si es que repite algo Bueno La incapacidad De institucionalizarse La persistencia Del fraccionamiento Muchos dicen Que ese resentimiento Y el rencor El que produce El fraccionamiento Otra vez Es ese fraccionamiento El que produce El rencor Y la envidia Entonces yo creo Que parte del asunto Y hablábamos De la historia No es tan solo El problema Del trauma De la conquista Es el trauma Del mundo barroco También del reinato Del fraccionamiento Antes del mundo Incaico Es como que si El fraccionamiento Ha dejado grietas Que provocan Envidias Y resentimientos ¿No? Que en mi genera Se llama El narcisismo La pequeña diferencia Entonces Si es que tú me dices ¿Cuál es el problema Hoy Del Perú? Es la desinstitucionalización Que se perpetúa Te voy a poner Un ejemplo sencillo El intento De Toledo De hacer Las regiones Y el acuerdo nacional Y el acuerdo nacional Que dirigió Digamos como secretario técnico Mi gran amigo Max Hernández Simplemente Para mi Le faltó Meter fuerza Obtener la fuerza Del estado Y consolidar Un gran programa A futuro Que el país Como que no escuchaba Pero me hablabas De las regiones Las regiones Son una catástrofe Para mi La idea Es El viejo cuento De que el camino al infierno Está empedrado De buenas intenciones Las intenciones Fueron buenas Pero creo que Con tal de sacar Eso a toda costa El gobierno de Toledo Lo hizo a la prepo Si me permite Y tú ves Los pequeños Cacicazos En que esto Se ha transformado Yo te digo Que esté malo Usted bien Lo que hace Santos En Cajamarca Pero el hecho Es que se han creado Cierto tipo De complejidades Burocráticas En donde no se logra La vinculación Del todo nacional Con estas fracciones Entonces Eso ha producido Una desinstitucionalización Nacional Tiene que volverse A armar Y es muy difícil Porque una vez Que un cacique Tiene un poder Un señor Fredudal Tiene un poder Va a ser muy difícil Quitárselo Ahora Son zonas Son psicologías Fraccionadas O son espacios Que nunca Fueron integrados Una vez Que tú creas Una división Aúguen Algo que ha sido Sólido Cuando se divide Es muy difícil Volver a juntar Porque Se crean Autonomías Te voy a poner Simplemente El ejemplo ¿No? De En España De De los De los De los Vascos ¿No es cierto? De la región Autónoma Barcelona Y todo lo más Una vez Que se creó Esas regiones Autónomas Se consolidó El nacionalismo Y una vez Que se consolidó No es que Primero Hay un nacionalismo Y ese Nacionalismo Lucha Por su autonomía Muchas veces Una vez Que esa autonomía Es dada Y Se va a exacerbar Está pasando Inglaterra Con Escocia Ahora Entonces Una vez Que tú Creas Cierto Tipo De Fronteras Las fronteras Nacionales O las fronteras Regionales Si es que Tienen Características Culturales Diferentes Se consolidan Y acaban Produciendo Un resentimiento Y producen Un incremento De las diferencias Eso se ha visto En regiones En China No A veces Se separan También Como La república Checa Y la eslovaca Si pues Se acabaron Separando Y yo no veo Por qué No puede acabar Pasando eso En España Por qué no Digamos Claro que ellos Van a luchar A fondo Pero en total Eran países Diferentes O sea Y no veo Por qué Por qué No puede ocurrir En Bolivia Por decir O por no decir Perú Que lo están Diciendo sutilmente O por no decir Perú Ahora ¿Cómo Relacionar Ese nacionalismo Con la baja Autoestima De los pueblos Porque por un lado Tú llamas esto Un narcisismo Que le sale Desde el petri Bajo Pero por otro lado Son sociedades Muy carentes Bueno Yo creo que En el Perú En particular Mira Estás hablando Tú de La ex Yugoslavia Ahí la humillación La durosa De 600 años Nosotros somos Jovencitos La humillación Viene de la guerra Con Chile La gran humillación Creo que La humillación De la guerra Con Chile La manera Inno Tan Innoble Que fuimos Derrotados Como Y la humillación Y la vergüenza De la cobardía De la escape De la fuga Y todo lo demás Porque actos heroicos Mira Lo cierto Nos hemos inventado Porque los grandes héroes De la guerra Con Chile No fueron militares Bolonesi Era un comerciante Grau De la mayoría mercante Entonces También Es un problema Yo creo que La humillación Y la vergüenza De alguna manera Buscan Rabiosamente Una reivindicación ¿Y eso va a salir? ¿O quiso salir? Yo creo que sale Para dentro ¿O continuará saliendo? Si es que Tú logras Creo yo ¿No es cierto? Algo que te logre A través de la Consolidación Internacional Ese orgullo No lo vas a ganar Consiguiendo un Campeonato Sudamericano Mundial de fútbol Mentira No se obtiene Con ese tipo De triunfos Se obtiene Con la consolidación De las estructuras Políticas Y sociales Moisés En contraposición A lo que estamos hablando ¿Qué de bueno Tiene el Perú? Ah Mira A pesar de lo que dice Taís Taís Y tiene una historia De una cultura Que uno realmente Puede deleitarse Entonces La cultura peruana Digamos Si es que tú No me refiero Tan solo A la gran literatura Me refiero A todas Nuestras tradiciones Y si es que No he viajado Por Perú Y yo también No Cada pedacito De Perú Es un deleite Y estoy pensando Por ejemplo En el libro De las fiestas regionales Que es Hector Ducho Millones O tantas otras cosas ¿No? O aún Esas ceremonias De la muerte De los niños ¿No? En Piura Cada pedazo De Perú Es un universo Entero Es un patrimonio vivo ¿No? Así es Que se experimenta Minuto a minuto De una manera Extraordinaria Pero esa fuerza Se queda ahí Bueno De pronto Aparece alguien ¿No? Que lo transmite Al universo ¿Y tenemos razones Para estar orgullosos? Yo creo Sí, por supuesto Yo por lo menos Digamos Me siento Leyendo mi boca Como país Como país Sí Yo me siento orgulloso Del Perú Y De la cultura En el gran sentido De la palabra Desde la literatura Hasta la comida ¿No es cierto? Hasta los pedazos De nuestra Arqueología Y antropología Entonces me siento Orgulloso Tengo que decirlo Hasta el caucao Y el ceviche Pero también De Machu Picchu O de la literatura ¿No? Desde Vargas Llosa Con quien Ciertamente Ideológicamente Debo ¿No? No Claro No quiero compararme A él Pero de todas maneras Alguna de sus Líneas ideológicas No me parece No me parece Que puedo compartir O Las cosas Que ha escrito Tu padre Que también Era un gran Promoter cultural ¿No? ¿No? Los libros que publicó Y todo lo demás Se conocieron En qué época Ustedes En la universidad En San Marcos Exacto Pero recuerdo Recuerdo Estaba acompañando De haber sido Meta de los 60's A casarse a Max A la Municipalidad De Lima Y Max entraba Y nos encontramos A Max Hernández A Max Hernández Nos encontrábamos Nos encontramos Con tu padre Entonces Se abrazan ¿No es cierto? Y Max dice Me voy a casar Por eso voy a la Municipalidad Y tu padre dice Ah que curioso Yo también estoy contento Porque me voy a divorciar Y hablar de mi mamá Entonces Entonces Muy bien Entonces Recuerdo Ese tipo De De comentario Y después siempre Nos encontramos Él lo vivía en París Una vez Él lo veía Y compartíamos amigos Uno de los grandes amigos Que compartimos Era Guillermo Zondaic Otro César Carbo Era la casa De Zondaic Que se llamaba Parroquia En la esquina De Benavides Es un edificio En la esquina De Benavides Es con la arte De ahora hay un casino Una cosa inmunda Pero ahí quedaba La casa Ahí quedaba la casa De Guillermo Zondaic En el séptimo piso Bueno Y era la parroquia Entonces Claro Los principales Eran Reinaldo Naranjo César Carbo Guillermo Y íbamos muchos ahí Y siempre el padre Iba a la casa De Guillermo Y se peleaba Con César Carbo Que quería corregirle La gramática Y la ortografía Pero ¿Era otro Perú? Sí Y sin embargo El mismo ¿Cómo es eso? Porque Mira La gente Con quien conversaba Claro Muchos de ellos Ya no están Ni César Carbo Ni Guillermo Zondaic Ni tu papá Hace poco vi en la televisión A Reinaldo Naranjo De esa época Pero Otros amigos Todavía están Tenemos un lenguaje común Referentes comunes Primero en términos De este grupo Generacional La gente Que salió al mundo En los 60 Y tenemos A pesar de que tenemos Referentes culturales Particulares Sin embargo Nos reconocemos Como producto De nuestra historia De San Marcos Esa es la verdad Que Bueno Era otro mundo Universitario Y ahora tenemos Todas las universidades De medio pelo Dentro de las de medio pelo Incluido Universidades tecnológicas Que para mí No son universidades Sino institutos técnicos ¿No? Y ahora Cuando converso Con los jóvenes Yo enseño Una maestría En la católica Si pude encontrar ¿No? El hilo conductor Del pensamiento Y pudo intentarlo Si estoy seguro Que me entienden Entonces En ese sentido Es el mismo Perú Ahora Con diferentes Ídolos Y con diferentes Referentes intelectuales Yo supongo Que en tu época Admiraban a Sartre Los imagino Hablando Bien o mal Rajando Descubriendo A Julio Cortázar Hoy Se habla De Jaime Bailey Y la juventud Sigue otro espacio Que no es que sea malo Porque tú has hablado Largo del asunto Pero hay una mutación De ídolos Menos intelectual Quizás Menos ideológico Pero eso está pasando En todo el mundo En todo el mundo Claro Simplemente mira Esto que estamos haciendo ¿No? Un programa Que se graba Para dejar Eternamente En el aire Entonces La tecnología Una rareza La tecnología Va a producir Cierto tipo de cambios Pero yo no creo En la esencia Es decir Claro Hay una diferencia Si es que tú tiras Una flecha O si es que tiras Una bomba Pero La intención De matar Y de derrotar El enemigo Eso es lo que ahí Queda Tengo que interrumpirte Moisés además Está haciendo Un gran trabajo De conversación En toda América Latina Y yo diría que también En Europa Sobre ese trabajo Que le está haciendo Que es un gran diálogo Y una investigación Y es literatura Además Vamos a hablar Pues acá de publicar Un libro Que es solamente La primera De varias entregas Vamos al cuarto bloque Y seguimos con conversando Este y todos los jueves Con el vicio Con Oscar Soto A las 8 Un programa de programación Es Web Inc Con Antonio Ognio Y Germán Martínez A las 9 Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Y a las 10 Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Y solo por Mula TV Este y todos los viernes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Lo mejor de la salsa Enoye lo que te conviene Con Eduardo Lidia A las 8 Amenas conversaciones Con los más variados invitados Conversando Con Manuel Escorza A las 9 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy Y a las 10 Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sarro Y solo por Mula TV De lunes a viernes A las 7 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello Los martes El mundo de las tablas En sala llena Con Eduardo Drenson Los miércoles El mundo culinario En provocarte Con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías Y Marielena Cornejo Los jueves El movimiento musical underground En el vicio Con Oscar Soto Los viernes Lo mejor de la salsa En Oye lo que te conviene Con Eduardo Lidia Y solo por Mula TV Cara a cara O en su milla Entrevistas profanas Es el título de este libro Que acaba de publicar Bueno, acá es un decir Hace ya unos meses Publicó Moisés Lembry Y que no es un libro De expresión intelectual De su parte Sino que es un libro En el cual Moisés se pone al otro lado No se pone en el diván Pero se pone en efecto Frente a frente Y comienza a preguntar Y vemos a través del libro Un largo recorrido No solamente de ideas Sino de vivencias Y que permite A mucha gente Conocer a ciertos personajes Y sus expresiones Más sencillas Cómo se fue cuajando Su adolescencia Su juventud Sus historias Y de ahí se pasa A la mirada Ciudadana De la vida Y obviamente también De temas Del psicoanálisis Que es el punto Moisés Me llama la atención Que siendo tú Un gran generador De foros De pensamiento De inteligencia En el umbral del milenio Etcétera Hayas tenido El acto Sencillo De sentarte a preguntar ¿Qué pasó? Cuéntanos Muy bien Leí un libro De Philip Roth Que se llama Shop Talk Esto es Conversaciones Del oficio En donde Philip Roth Habla con algunos Amigos escritores Entonces A partir de una conversación Con alguna gente Mi mujer Me dicen Es una buena idea Y por qué tú Que has dado vuelta Por el mundo Y has conocido Algunos analistas Interesantes No haces algo equivalente Entonces me pareció Una buena idea Al principio pensé Que era relativamente fácil Pero se vio Que era mucho más complicado Y primero usé A dos amigos A Andrés Raskoski Y a Marcelo Viñar Un poco como Conejido de Indias ¿No? Me veía con ellos Con frecuencia Estábamos en Uruguay Y simplemente Hablé Lo primero que vi Es que cada Cada entrevista ¿No? Podía durar Dos, tres horas Y no bastaba Entonces Había que conversar Ocho, diez horas Con cada Con cada persona Y el durísimo Trabajo De editar Ahora Hablan más De lo que quieren decir Entonces había que Enviarles ¿No es cierto? Las transcripciones Porque después Tenían que quitar Las cosas Que sentían Que podían resultar Embarazosas Hablar sobre Antiguas esposas Antiguos rivales ¿No es cierto? De todas maneras Algo se filtra Vamos a hablar Ahora de las personas Que están Involucradas En este Proyecto importante Y grande Diría yo De diálogo Pero antes Moisés Te quiero preguntar ¿Cuál fue tu Tu razonamiento? ¿Qué pretendías De ellos? Bueno Porque hay miles De ópticos Así es Primero Quería ver ¿Qué Piensan ellos Del psicoanalisis Contemporáneo? Yo creo que El psicoanalisis Está en una mutación Muchos dicen Una crisis Bueno No es la crisis De psicoanalisis La crisis De los psicoanalistas Creo que hay Un cambio En el pensamiento Creo que hay Una rama Escolástica Que no es La mía Pero que tiene Muchísima fuerza Y una rama más Que va Hacia un pensamiento Más humanista Por usar un cliché Entonces Quería ver ¿Qué piensan mis amigos? Entonces Generalmente Más Más o menos Gente De mi generación Para arriba Entonces De hecho Dos de los entrevistados Recientes Fallecieron Luis Feder De México Y Leo Rangel Que sale En el próximo volumen Leo Rangel Tenía 97 años Y esta gente Pasada De los 70 Entonces Es gente De una generación Como la mía Ya que está De salida Entonces También pensé Que podría ser interesante Dejar Un Testimuno histórico Claro Esto es como una especie De gran Autobiografía Colectiva Así es Donde se mezclan Diferentes formas De pensamientos Se entremezclan Se integran Hay gran Diferencia De vidas Pero finalmente Todo confluye En un solo océano Y eso es la parte Muy bonita del libro Ahora Y esto es curiosidad De mi parte Horacio Chegoyen Por ejemplo ¿Cómo fue tu comunicación Con él? Mira Permíteme decirlo Es Desde la metáfora Como que un escritor Le dijera Cómo fue su comunicación Con Cortázar Claro Es el más importante Los psicoanalistas De América Latina Probablemente uno de los más Importantes del mundo Un hombre que ya tiene 90 Está empezando los 90 años Ha sido presidente De la asociación psicoanalítica Internacional Y una de las cosas Que a mí más me impactó De él ¿No es cierto? Es su entereza Y hay una anécdota Que describe esto ¿No? Se muere Eva Perón Él trabaja en un hospital Del estado El director lo llama Y le dice Sé que usted no es peronista Pero me han ordenado Que todos los médicos Se pongan una corbata negra De símbolo De duelo ¿No es cierto? A la muerte De Eva Perón Entonces Él cuenta Le dice Lo siento señor director ¿No? Me pondré mi corbata negra Cuando muera mi madre Pero no me pongo Una corbata negra Por Eva Perón Entonces dice Mire Aunque sea póngasela Al entrar y al salir Del hospital ¿No? Porque si no Me pone usted También problemas Entonces Él dijo Lo siento Renuncio ¿No? Y efectivamente Renunció Ahora dice Él Mira las cosas De la vida Poco después Cae el peronismo Y ese acto De sacrificio Me ganó la gloria ¿No es cierto? Con el próximo régimen Que me hicieron Director del hospital O sea que un acto De interés Acabó teniendo Revitos Favorables Entonces uno nunca Sabe las vueltas Que da la vida Pero ese es ¿No? El temple ¿No? De Horacio Un gran pensador Y un creador ¿No? De toda una línea Psicoanalítica Ahora Viñar El Uruguay Es un psicoanalista Muy sociológico Por decirlo Desconocido Por su pensar social Etcétera 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 ¿Vas a incluir A psicoanalistas De otras tendencias Políticas? Bueno mira Esa es una buena Esa es una buena Pregunta Porque Yo Una de las cosas Que marcó la diferencia Es que yo Tan solo entrevisté A gente con la cura Me sentía bien Entonces podrán Haber Lo cual es muy legítimo Además Mucha gente me dice ¿Y por qué no entrevistas A cura no? Ya me engano Porque me caen mal ¿No es cierto? Es antipático No sé qué Entonces No era tan solo Cuán notable Sean estos Sino que eran amigos Míos Y así Marcelo Viñar Torturado ¿No es cierto? También Lo marcó mucho Su periodo De prisión Y el riesgo De morirse Y le hacían El submarino Entonces Eso definitivamente Marca ¿No? Y lo que sí Me parece interesante Es que todos Los de América Latina Tenían un pasado Más o menos De inquietud política No necesariamente En la misma línea Pero todos Eran activistas políticos Que de una forma u otra Cagaron ¿No es cierto? En la militancia Psicoanalítica Ahora ¿Quiénes están en este libro? Bien Horacio Echeboyen Que es un argentino Muy importante Luis Feder Un mexicano ¿No? Que era un músico notable Entonces Parte del asunto Es que La mayoría de esta gente Además de analista Tienen una vocación Intensa Luis Feder Fue Un músico Y compositor Además de analista Murió Un par de meses Después que terminó Esa entrevista Me quedé en su casa Y tiene una obra Sinfónica Que acabó siendo Muy famosa Sobre Los sobrevivientes Y dirigió La orquesta De México Y todo lo demás Entonces Era muy interesante Max Hernández ¿No? Que tiene Un capítulo Un trozo de entrevista Sobre toros Pero de verdad Así si lo leí ¿No? Porque Y me sorprendió Porque no sabía yo Un gran aficionado Y además su papá Y su mamá Eran grandes aficionados Que además Es lo último Que mucha gente Seguramente imaginaba Entonces La verdad es que Tuvo que vencer Cierta resistencia Como para hablar Pero Creo que era su ¿No? Su vocación Decreta Lucho su hermano Toreaba Toreaba en los pueblos Ah no sabía eso Sí Lucho ¿No? Hacía sus Sus incursiones De De toreo Y la otra parte Importante De la entrevista Está en relación Al acuerdo nacional ¿No? Donde él era El director Técnico No sé cómo se llamaba Secretario Secretario técnico Muy bien Y bueno De todas maneras Es una tarea Notable Ojalá Que pueda seguir En un país En el cual además Es muy difícil Sentarse a conversar Entonces mira Y él Fue varios años Y hizo Una tarea A contracorriente Bueno Entonces Lo que me parece interesante Aparte Sus ideas Psicoanalíticas No Estas dos partes Sobre la política Peruana Y la cosa Sacmarquina Que habla De De todas maneras Los toros Que es interesante Andrés Raskoski Es un argentino Que dice La cual presidente De la asociación Psicoanalítica Argentina Hijo De uno de los fundadores De la psicoanalisis De América Latina Arnaldo Raskoski Con ideas Muy interesantes Arnaldo Sobre El papá Ciertos sentimientos De muerte De felicidio Cómo es importante Derrotar A ese sentimiento De muerte En relación A la envidia Que el padre Siente En relación Al hijo En contramano De nuestra visión Tradicional De que es el hijo El que quiere Sepultar al padre Para tomar su lugar Entonces Es un contrapunto Entre el deseo Del padre De dejar Que el hijo Se quede En su sitio No lo desafíe Y el deseo Del hijo De tomar El lugar Del padre Tenemos que ir Cerrando la entrevista Moisés ¿Quiénes vienen? En la próxima Publicación De Caracara Dos brasileños Ana María Andrade De San Pablo Y Leopoldo Nocek El guioniano Sí Y también otro Muy interesado En la política Estuvo un año Preso Durante la dictadura Militar brasileña Y cuenta Todas sus experiencias De prisión Leo Rangel Que murió Un americano notable Él escribió Un libro Clásico De política Que es sobre La corrupción Y como Los norteamericanos Votaron por Nixon No a pesar De que sabían Que era corrupto Sino porque Sabían que era corrupto Hay además Unas declaraciones De Moisés En la cual Él trata De entender Y de explicar Por qué muchos Peruanos Admiran Lo cual es un absurdo A los corruptos Pero eso es de esa manera De paréntesis Ilustrativa Simplemente Y de otros países Estados Unidos España Francia Leo Rangel Es norteamericano También está Richards Que es de los Estados Unidos De Italia Está Inglaterra Ricardo Steiner Estela Weldon De Inglaterra Pero que originalmente Argentina Jackie Amati Meller De Italia Así es que Ahora tú has dirigido Grandes foros De pensamiento En los cuales Yo he estado presente Como alumno Asistiendo Aquí estás un poco Entrando En un ámbito Más coloquial Más privado Donde el que se siente Escuchar eres tú Aquí no lideras Las ideas Simplemente Las jalas Y permites Que fluyan ¿Es distinta La posición? Acá Bueno Corresponde A la época De la vida Ahora Tiene que sentarse A reposar Y a conversar Y compartir Esta conversación A diferencia De hacer un foro Donde uno Tiene activamente Y enérgicamente Que juntar la plata ¿No es cierto? Hacer la organización Pelearte Con la gente Que no te cumple Y desde En empresa privada Además Bueno A veces También La cosa nacional Con Perú Nos ayudó En fin Pero de todas maneras Es otro momento De la vida Ya no tendría la fuerza ¿No? El diálogo más sabroso Que tuviste En este libro Por pedacitos Los toros Perjudica Que bonito ¿Dónde hacías Estas conversaciones Estas entrevistas En casa En cafés Bueno En casa Consultorio No, no, no Con Horacio Echehoy En su casa Con Luis Feder En su casa Con Max Hernández En el local En el local En el local del acuerdo Nacional Con Andrés En el local del acuerdo Sí Un poco Y también Creo que En mi casa Con Andrés Rascoz Que Marcelo Liñar En Maldonado En Uruguay Bueno Una persona Me llamó De Estados Unidos Me pidió Eduardo Gargurevich Me pidió Que le preguntara A Moisés ¿Qué pasa Con la memoria Del Perú? No nos ha cansado El tiempo Pero esto es también La memoria presente De América Latina Y de alguna manera Tiene mucha relación Con la memoria Viva Creativa Inteligente Del Perú Moisés Gracias Me siento muy halagado De que hayas tenido La diferencia De venir Te reitero Lo que te dije En el intermedio Yo He visto La manera Como tú Generas opinión Cómo haces Que la gente Interactúe Y este programa Está a tu completa Disposición Siempre Para beneficio De todos ustedes Gracias Moisés Por haber compartido Tu tiempo con nosotros Muchas gracias a ti Muy bien Gracias